Hay un proyecto del hub ViruViru que es una maravilla si se llega a hacer pero tropieza con inconvenientes muy graves Europol incluye a ViruViru y el alto en la lista para controlar el tráfico de drogas Bolivia es desde hace muchos años uno de los tres países productores de cocaína en el mundo tres países Colombia, Perú y Bolivia en ese orden somos un país productor de cocaína en el mundo hemos tenido al presidente de la república a cargo de los productores de coca para la cocaína que es el chapar y no es los yungas aunque los yungas también se produce y se produce en Santa Cruz y se produce en Yapacaní y se produce donde les dé la gana a ustedes en San Germán donde les dé la gana somos un país tremendamente, tremendamente penetrado por el narcotráfico muerte, secuestro todo lo que ustedes quieran generado por el narcotráfico son los problemas de un país en crecimiento sin ninguna duda y aquí el crecimiento es de la cocaína Europa, Europol incluye a Virubiru y el Alto en la lista para controlar tráfico de drogas la Policía Europea desarrolló en diciembre del 2023 trabajo de coordinación antideroga en 61 aeropuertos de todo el mundo en Bolivia se incluyó los terminales aéreas del Alto y Virubiru la FEL coordina acciones con la Unión Europea la Unión Europea trabaja con la DEA entonces le va a dar lo mismo a la DEA si es la Unión Europea le va a dar lo mismo después vamos a entrar al tema de la propuesta del niño ministro juntémonos los pichicateros para luchar contra la droga si la estamos perdiendo esa guerra bueno, pero ahorita vamos a ver ¿qué quiere decir esto? que las fronteras terrestres las fronteras acuíferas las fronteras lacustres y las fronteras aéreas están todas en observación por parte de los países que son las víctimas de esto así de sencillo todas las salidas fronterizas todas las salidas fronterizas están bajo observación o sea el país entero está observado la propuesta de ALA y aquí entro a poner primero la nota 19 me dice dale 18 vale gracias volvemos con más información desde Chimoré justamente desde UFAPAR acaba de llegar el ministro ya lo decíamos hace instantes pero también arribó juntamente con el ministro la comisión de Bélgica para verificar hacer el seguimiento así es eso es lo que nos han manifestado son veedores justamente que llegan hasta el territorio nacional son de Bélgica una comisión de por lo menos calculamos 10 personas que acaban de llegar juntamente con el ministro de gobierno bueno ahí les estamos mostrando hablamos con ellos por un par de segundos nos han manifestado que no entiende muy bien el español pero están acá ya en el cuartel general en Chimoré ponen la siguiente muchísimas gracias volvemos justamente desde el cuartel de UFAPAR en Chimoré acaba de llegar el ministro del gobierno vamos a escuchar el parte que se da justamente a esta autoridad puta que le encanta ser Paco carajo de mierda puta firme no ha hecho su servicio militar con seguridad con buen tino pero que encantable él está firme recibir el parte puta madre ay a ver poné hay una más que habla él nosotros nos sentimos muy felices el trabajo que viene efectuando la fuerza especial de lucha contra el narcotráfico en esta oportunidad ha procedido a encontrar cuatro megalaboratorios de cristalización de clorohidrato de cocaína acaban de darme parte y acaban de encontrar una gran fábrica de pasta base de cocaína han procedido al secuestro de una avioneta el secuestro de sustancias controladas me refiero a cocaína específicamente y así también la presión de varios ciudadanos uno de ellos de nacionalidad colombiana evidentemente como lo hemos efectuado el año pasado hemos roto todos los récords en materia de lucha contra el narcotráfico de todas las gestiones en la historia de nuestro país y este año estamos yendo ya por buen puerto no nos vamos a quedar atrás queremos demostrar van yendo no por buen puerto por buen camino no han llegado hasta de puta que es muy rosa por lucha chucarra mierda no tienen suerte todos ellos son unos cojudos bueno pero no importa este por supuesto que están descubriendo más por supuesto que están descubriendo más porque ¿desde cuándo comienzan a descubrir más? desde el pleito Evo Arce o sea desde hace un año y medio porque al comienzo no pillaban no pillaban una fábrica aunque estén dentro de ella porque el que mandaba era Evo Morales cuando se dieron cuenta que Evo Morales era pasado comenzaron a descubrir y además ha crecido tanto el narcotráfico en Bolivia la presencia de los cárteles porque no es que vienen de emisarios a llevar no fábrica de droga dijo el niño ministro ¿no? fábrica de cocaína de pasta base fábrica de pasta base después se cretaliza fábrica de pasta base en el Chapare cuatro fábrica de pasta base ah entonces no es que llega de Perú no es que la fabrican ah bueno vamos sincerando la cosa pero el niño ministro nos apareció ahora con un cuento de que recibe un respaldo de la propuesta de la ALA la alianza latinoamericana antinarcótico recibió el respaldo de varios países de la región y advirtió que la actual coyuntura las policías regionales están dos pasos atrás respecto a las organizaciones criminales seguramente si se juntan todos los países que están dos pasos atrás estarán un paso atrás supongo ¿no? pero yo me pregunto hemos ya recibido de manera informal el beneficio de varios países de la región específicamente de la región del sur y los países de la comunidad andina y algunos países caribeños que quieren trabajar de manera conjunta la autoridad descartó el retorno de la DEA no funcionó probablemente funcione en otros países pero aquí no es así yo no me voy a meter a llamarla la DEA la DEA se va a meter cuando se metan los europeos la Europol ahí se va a meter la DEA y va a ser la que va a estar monitoreándolo todo pero no me importa no me importa no hago cuestión por eso lo que digo es que nos reunimos los países latinoamericanos ¿para qué? para evitar evitar el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos hacia Europa hacia Australia y hacia Asia tómenlo en serio yo creo pues que cuando dos enfermos se echan a la misma cama no hacen un saldo no hacen un saldo pueden intentarlo pueden intentarlo uno ve Venezuela Venezuela es uno de los países más calificados y observados en este momento porque uno de los principales países exportadores de cocaína y no produce una hoja de coca una hoja de coca Cuba Cuba sirve como como trampolín para enviar coca a Estados Unidos lo hacían primero en la década de los 80 cuando Roberto Suárez Gómez y Pablo Escobar alquilaban un millón de dólares diario alquilaban una punta de la isla de Cuba controlada por orden de Fidel Castro por el coronel Ochoa a quien una vez se descubrió el asunto le dijeron querido en la época de las purgas lo que tenés que hacer es declarar que vos sos el culpable y así se salva a tu familia entonces yo me pregunto ¿podrán estos países donde ha ingresado la droga y no eran productores y no son productores son intermediadores son trampolines para pasar ¿podrán este juntándose hacer algo? yo espero que sí pero reitero dos enfermos en la misma cama no se usan es de esperarse hay que conocer la propuesta del ministro no nombró un solo país se me antoja que es más blef que otra cosa pero veremos vamos al corte ahorita venimos el mundo entero necesita un buen internet para estar siempre conectados los obreros ingenieros los viajeros los aventureros profesores doctores micreros las amas de casa y también motoqueros disfruta de la red 4G LTE de Tigo internet con velocidad calidad y cobertura en más lugares del país de Tigo no 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 Gracias por ver el video.